¡Sashil! ¡Mucho gusto! ¡Sashil! ¡Felicidades! ¡Muchísimas gracias! ¿Tú vas a seguir la carrera de tu abuelita? Ya, vamos pa'lante. ¡Qué bien, qué bien! ¿Ella es tu inspiración? Mi más grande inspiración. La más. Oye, pero ella actúa, canta... Yo también estuve en Televisa tres años, entonces también espero ir por ahí. ¡Ah, qué padre! ¿Y por qué género te vas? Yo creo que por el regional mexicano. ¡Ah, qué bueno! Oye, ¿y qué es lo que más le admira a Correña López? Su fortaleza, su perseverancia para hacer las cosas y que es una persona humilde y la amo con todo mi corazón. ¡Oh! Gracias, hija. Me llamo Yasha. ¿Yasha? Sí, Yasha Susana. ¿Y tú no vas a seguir la carrera de artística? Pues, puede ser, probablemente, sí. Sí, si Dios quiere, adelante, es bienvenido. Pero a veces creo que mis canciones se pondrían muy celosas. ¿Sí? ¿Cómo es Cintora? No, mis canciones de Amy Winehouse, de Berry White, no las puedo perder, se... Claro. Se pondrían muy celosas. Pero, estudié en prisión, partería, me gustó mucho la curandería. Ah, bien. Sí, la curandería indígena mexicana. Sí. Respeto mucho a eso. Y este, o sea, hoy en día creo que nos enfrentamos a un conflicto donde ya no hay parteras, ya no hay curanderas. Entonces, pues sí, me gusta mucho este camino. ¿Te ha tocado ser partida en alguna oportunidad? Eh, es algo que respeto mucho, o sea, lo siento que es algo más grande que yo, pero sí, igual, si Dios me da la oportunidad, pues sí, pero ya tengo algunos conocimientos, que es lo bueno. ¿Todo bien nos ha tocado experimentar el parto? No, todavía no. O sea, si toca el momento, hijita, rápido. Claro. Vamos a solucionar esto. Claro. Claro. A ver, Laurita, ¿y tú cómo has estado? Ahorita también vas a presentar algún nuevo disco aproximadamente. Sí, corazón, sí, hay muchos proyectos, vamos despacito, yo estoy muy feliz, muy contenta, gracias a Dios. Vamos a esperar tantito, hay proyectos. Oye, un proyecto con tu nieta. Así es, sí, sí, lo vamos a hacer. Lo vamos a organizar. Por supuesto que sí. Ya lo están preparando. Lo vamos a hacer, sí. ¿Cómo qué tema te gustaría? No sé, abuelita, tú diles. A ver, hijita. A ver, abuelita, dile, dile. ¿Cómo es como abuelita, Laurita? Es, la amo, es la más divertida, me encanta ser su nieta, la verdad estoy muy agradecida. Somos bendecidas nosotras por tenerla a ella. Gracias a Dios. Somos muy bendecidas por tenernos a nosotras como familia y a mi abuela, que ha sido el Pilar, y una gran inspiración de fortaleza, de valemadrismo, del bueno. ¡Jita, por Dios! ¿Qué es eso? Pero del bueno, porque mi abuela dice, algún defectito teníamos que tener, ¿no? Y en esa vía hay que como disfrutar y portarse mal de vez en cuando, como dice mi abuela. Sí, claro. Porque es como un balance. Pues yo, algo que he admirado mucho de mi abuela es que ella siempre ha sido su propio amor, ¿no? O sea, y eso es algo que yo lo he aprendido y te he aprendido. Y no necesita mi abuela de nadie, ni de ningún hombre para ser feliz porque mi abuela es un mujerón solita y no necesita de nadie. ¿Le conociste algún novio? ¿Le conociste algún novio? ¿No? ¿No? No. Al sonámbulo, pero llega muy tarde. ¿Cómo has visto a tu abuelita cuando habla de los novios? Que pues ahora sí te los ven, les gusta y... Como dice, lo vi, me gustó, me lo compré, me lo llevé. Así es. ¿Qué te parecen esas frases luego tú? No, eso. ¿Qué te parecen esas frases luego tu abuelita? Sí. Divina. ¿Tú abuelita con el corazón libre o un enamorado? Hablabas un californiano hace, apenas finalizando el año pasado. Sí, así es, se quebró. ¿Cómo que se quebró? Le dio COVID y se quebró, pero ya viene el próximo tesorito. Sí, sí, de verdad. Oye tesorito, ¿cuántos anillos tienes de colección que te han pedido la mano? Tengo varios. ¿Como cuántos tesoritos? Varios, como cinco. No me digas. Sí. ¿Y nunca te casaste? No, no, sí me casé, claro, con mi esposo. No, 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 pero ya no los regresé, tesoros. Claro. ¿Eres como Belinda? Peor, déjenla. ¿Tú qué opinas? ¿Se tienen que regresar o no? Claro que no, por supuesto que no, ya lo caído, caído, como dijo María. Sí, ¿de algún pretendiente ahorita en puerta? Sí, corazón, sí, 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 tengo mis cositas. ¿Los estás evaluando? Tengo mis cositas, claro que sí, la soledad es muy dura, no hay como tener un compañerito. Sí, mi abuelilla es como una lucecita andante que le da repartiendo luz a todos y es muy cool ser su nieta, me encanta. Y sobre todo nos da la nota muchas veces, ¿eh? Sí. Muchas gracias. O sea, es ingeniosa. Sí. Gracias, tesoro. Muy talentosa. Ajá. Pues aquí estamos, muchas gracias, tesoro. Muchísimas gracias. 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 Sí. ¿Cómo fue tu relación con tu mamá? Ay, maravillosa, mi viejo querido, mi viejo querido. Que los amo a todos los padres queridos, que Dios los bendiga y muchas felicidades, tesoros. Son un gran pilar para la familia. Gracias. Sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes, tesoro. Muchísimas gracias. Gracias. Felicidades. Gracias. Gracias. Gracias.